¡Acción! Ganas de pasarlo bien, de reírse a toda costa y de compartir los buenos momentos. Volvemos a reunir todos los ingredientes para vivir la buena vida sin necesidad de tener vacaciones. Es demasiado ya, pero bueno. ¡Ave! ¡Corta, corta, corta! Esto no puede salir en tele. Aftersoon, este jueves estreno de la nueva temporada... ¿Qué me dices? En Aragón TV. ¡Gracias por ver el video!